Así está socavando el terreno en un lote aledaño al Colegio del Casillo ubicado en la Comuna 4 de la ciudad. El cráter cada vez, según los habitantes de la zona, está cada vez más grande. Incluso puede llegar, según los ciudadanos, a afectar, si no se toman las medidas a tiempo, las bases de la pared del Coliseo de la institución educativa. Tras el incidente quedó descubierta una tubería de aguas negras, las cuales están cayendo a una cañada que al parecer lleva las mismas hasta la ciénaga. Juan Esteban argumentan los ciudadanos. Tras el daño en el terreno, según los vecinos, se averiaron dos tubos más que conducen aguas lluvias de varios barrios. La zona estaba señalizada con esta cinta amarilla de prohibido pasar por el peligro que representa el daño, pero fue rota, al parecer por inescrupulosos que entran hasta la zona al parecer a consumir sustancias psicoactivas y, de paso, a colocar en riesgo su vida, pues pueden caer al inmenso hueco. La comunidad está a la espera de los entes competentes para el arreglo de esta emergencia.